¡Saben quiénes van a ser los cinco finalistas! Así que, vamos a ver, ¿cómo te pasará? ¡No lo sé! ¡Así que bienvenidos a esta edición de Hot Wheels Legends México 2022! ¡Saben quiénes van a ser los cinco finalistas! ¡Saben quiénes van! ¡Saben quiénes van a ser los cinco finalistas! 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 Hey para todos Momento exacto donde colgaron más piezas Zonas para que jueguen los más pequeños El carro color shift cambia de color con agua fría O sea eso no lo hemos mencionado O sea sí pero